Calle FM presenta En el Rainbow Ballroom de Fresno Cuatro grandes en un solo escenario Grupo Cuatro Rayito Colombiano Los de Aguino Y Grupo Maravilla Celebrando el Día del Amor y la Amistad Jueves 14 de Febrero En el Rainbow Ballroom Así que compra tus boletos ya En el Rainbow Ballroom y lugares de costumbre